hola chicos que tal del canal virales este es ver bueno en este vídeo le voy a enseñar como como van a entrar a su consulta del bono alimentario el día de hoy nos encontramos en la página de del estado estamos exactamente en la página del bono alimentario 2022 lo primero que van a hacer bueno como van a saber el estado actualmente está pagando este bono alimentario las personas de bajos recursos en la primera etapa se pagó a precios 65 juntos y también a los programas sociales y ahora está pagando en la etapa 2 porque el bono de 270 rojo a las personas que están clasificados en el sistema de focalización de hogares como pobres y pobres extremos bueno van a ingresar hacen clic en consulta con tu dni en el link y les va a salir la plataforma del bono alimentario donde van a colocar su dni su fecha de emisión acá les va a salir con un código captcha y tienen que poner acepto la política de privacidad y luego hacen clic en consulta si eres beneficiario a ver vamos a vamos a hacer la prueba con un nene cualquiera su fecha de emisión es el 23 en el 2018 y luego hacemos clic en no soy un robot y acepto la política de privacidad y hacemos clic en consulta si eres beneficiario y eso te va a llevar a una página y acá le sale a esta persona que no te corresponde el bono alimentario de 270 soles o has ingresado información incorrecta consulta de nuevo y asegúrate de ingresar correctamente tus datos porque le sale así bueno muchas usuarios están haciendo esta pregunta resulta que los que han recibido el anterior bono ya papay que está en el ministerio de trabajo para que les toque este bono alimentario de 270 tenían inscribirse en en su municipalidad de cada distrito y llevar una serie de requisitos que el distrito mismo te pedía que era un croquis, residuo de luz DNI de todos los integrantes de la familia para que te pongan dentro del sistema de focalización de hogares hay muchas personas que no han hecho esto y por eso no aparece en esta lista pero se dice que va a haber una nueva lista y así es que se pueden acercar a su distrito de su localidad para que se pongan en esta lista en el SISPO porque si tú no apareces en el SISPO que está controlada por el ministerio de inclusión social que es el MIDIS no vas a poder recibir este bono de 270 por más que tú seas pobre o pobre extremo así es que ya sabes abajo en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan comprobar con su DNI si les corresponde el bono alimentario o no ya saben amigos denle link al video y compartan también suscríbanse a nuestro canal para poder subir más información acerca del nuevo bono alimentario que les estamos entregando porque aún todavía bueno me supongo que van a salir las fechas de pago de acuerdo al número de su DNI también les vamos a estar informando eso bueno yo me despido de ustedes con ello será hasta otra oportunidad hasta un video nuevo y nos vemos chao chao chao